El acusado de asesinar a un agente ministerial y el empleado de una casa de cambio en un intento de asalto en mayo pasado fue presentado ante el juez de garantías. Sin nada que expresar de momento, el acusado de 61 años escuchó los hechos relatados por la Fiscalía y por los que se les investiga. Actualmente, el acusado enfrenta cargos por homicidio calificado por ventaja, homicidio calificado por ventaja en grado de tentativa y robo con violencia en grado de tentativa. Será el próximo 21 de julio, cuando se lleve a cabo la audiencia de vinculación a proceso. CC por Antarctica Films Argentina